No hay nada más seductor que una sonrisa. También en comunicación, dijo Pepe Romero, director de comunicación de Vodafone España, en el último congreso de DIRCON. Y es cierto, el optimismo, a la hora de trasladar nuestros mensajes, es crítico para influir positivamente en el otro. Y ya saben ustedes que los discursos optimistas son los que tienen mayor poder de convencimiento. Y parece crítico a la hora de conseguir el objetivo que perseguía el congreso, recuperar la confianza a través de una gestión eficaz de la comunicación. Esa confianza que es imprescindible para que los ciudadanos vuelvan a creer en las instituciones, en las empresas y en sus líderes. Y la desafección dé paso a la implicación.